Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Yo soy Claudia y este espacio se llama Cave Girls. Es un lugar en donde me gusta invitarte a que te mires, te observes, te conozcas y te diviertas en el proceso. Justamente el video de hoy se trata acerca de la observación y que normalmente casi todas las personas le encontramos un perro a nuestra piel. Puede ser que alguien más te diga qué bonita piel tienes, yo quisiera y lo primero que haces es ¡Ay! A mí no me gusta la manchita, la peca, la marca, la ruga, la resequedad, la grasa, los poros. Tú dime lo que sea y yo soy parte de esto. Por más que alguien me dé un piropo, yo siempre estoy viendo lo que a mí no me gusta. Hace unas semanas me llegó una línea de productos que prometen que van a cambiar la piel si yo sigo al pie de la letra la rutina y los productos que me pusieron por un mes constante y continuo. Así que si quieres ver, pues sigue aquí en el canal. Antes de mostrarte y enseñarte de qué productos estoy hablando, te quiero mostrar justamente mi piel, cuáles son las cosas que yo noto y ayúdame tú en la parte de los comentarios a decirme cómo notas y cómo ves que esté tu piel. En mi caso yo tengo una piel mixta que a veces tiene tendencia a grasa, pero esto solo ocurre dependiendo de mi ciclo hormonal. Por lo general puedo controlar muy bien la grasa, pero en temporada de calor más que la grasa con lo que tengo que combatir es con el sudorcito que suele derretir absolutamente todo lo que tengo. Algunos brotes de acné de repente se alocan y empiezan a salir, pero de nuevo casi siempre nada más son que en alguna parte de mi zona T suelen salir. La resequedad suele ser en mis pómulos un poco, pero tampoco suele ser muy marcada esta resequedad. Mi piel reacciona ante productos que sean con químicos muy fuertes, que contengan mucho alcohol o también detergentes muy fuertes que prometen que te van a ayudar con el control de grasa. Lo que a mí hace es todo lo contrario, me genera una mayor producción de grasa natural que todas las pieles tienen, algunas más que otras. Y este me trae brotes de acné, después me reseca la piel, en fin, me la desequilibra de un modo bastante fuerte. Así que para mí es importante que cualquier producto que me llevo al rostro no tenga ninguna de estas características. Bueno, pues los productos que me llegaron venían en esta bolsita y la línea o la marca, la verdad es que yo nunca había escuchado hablar ni de esta línea, ni de esta marca, ni de estos productos, así que me he tenido que poner a investigar bastante. La línea es Sense y la marca que los vende, si no me equivoco, es Vibri. Es una línea o es un producto o es una marca que la puedes conseguir, ya sea en línea o con algunos consultores, que creo que ellos se llaman líderes independientes, pero al final del día es como un tipo de venta por catálogo. No es el único producto que tienen, pero sí es la única línea que tienen en cuanto a cuidado de la piel. El resto de los productos son más alimenticios y tratan de buscar, o su filosofía es una onda muy natural, el cuidar tu alimentación y por lo tanto también empezar a cuidar tu piel. Ahora, ¿qué es lo que viene adentro de esta bolsita? Viene como una revistita en donde creo que viene como la explicación de todos los productos para entender cuáles son los ingredientes y todo. La imagen de esta línea es Jimena Navarrete, que fue Miss Universo, no recuerdo en qué año, pero bueno, es Jimena Navarrete y como les digo, adentro de la revistita pues te platican acerca de los 1, 2, 3, 4 productos que tiene este sistema. Le van dando un espacio a cada uno para saber cuáles son los ingredientes, ahorita vamos a ver eso más a profundidad. Y al final te vienen los testimoniales, te platican sobre algunas personas que ya lo probaron y qué fue lo que opinaron. Entonces ya hasta atrás de este folleto es lo que viene. Yo les voy a dejar en la caja de descripción los links de redes sociales, de todo lo que yo me encuentre en internet que a ustedes les puede funcionar. Y en el momento en el que yo lance este video, todavía no habrá una reseña completa en el blog, porque justamente apenas en este punto voy a empezar a poner a prueba este sistema de productos de cuidado de la piel. Hasta que lo finalice de utilizar, regresaré con ustedes en el canal y también en el blog para hacerles la reseña completa, platicarles mi experiencia y sobre todo el cambio a través de este sistema, ya sea bueno o malo, esperemos que sea bueno. Y bueno, y justamente hablando de buenos, viene esta cajita y viene este sobrecito. Voy a abrir primero el sobre antes que la caja y dicen, SENS, estás recibiendo el único y definitivo sistema de nutrición esencial para tu piel, porque sabemos que te gusta cuidar tu imagen. Dice que en Facebook los podemos encontrar como el reto SENS y en Instagram como SENS Challenge. SENS, la juventud está en tus células, libérala con SENS. Miren, y como es un cartoncito duro, también sirve de abanico, porque ya otra vez estoy empezando con los problemas del calor, me siento como señora con bochornos, pero no, solo es el clima. Y eso que hoy está nublado, imagínense cuándo no. Bueno, esta cajita viene muy bonita y viene acá un listoncito, entonces jalamos y viene así. En la parte de atrás de esta caja vienen los ingredientes de cada uno de los productos, no sé qué tanto lo alcancen ustedes a distinguir, porque viene en un color plata que tal vez la luz refleja mucho la luz, que tal vez la luz refleja mucho y no se alcanza a distinguir, pero bueno, acá adelante viene este papelito en donde dice clínicamente natural. Bienvenido al único y definitivo sistema de nutrición esencial para tu piel. Skin Essential Nutrition System by Vibrin, de SENS, ¿no? Entonces, ahora sí, aquí están los productos y viene una pulserita. Vamos a ponernos la pulserita por ahorita. Estos son los cuatro productos que vienen en el sistema y les voy a leer rápido cuáles son. El primero es Royal Nourishing Cleanser, que es un Skin Essential Nutrition System. Este es el paso número uno. Viene en el mismo bote, ¿cuál es el paso? Dermolimpiador con un contenido de 3.4 onzas fluidas o 100 mililitros. Y justamente como les decía, el acomodo en la caja es como deberás utilizarlos. Eso es el número de paso en el que lo usas. Entonces, el primer paso es la limpieza. Luego nos vamos con el Monarch Eye Cream, que igual es Skin Essential Nutrition System. Paso 2. Crema para contorno de ojos. Esta contiene 0.5, si es que la puedo sacar, ya. 0.5 onzas fluidas o 15 mililitros. Ahí está. Espero que sí se alcance a ver bien. La verdad es que la presentación viene como que muy elegantona. Todo viene con pump a excepción del dermolimpiador. Luego el siguiente paso es este Imperial Beauty Serum, que viene con una onza fluida o 30 mililitros. Suero para la piel. Este es el paso número 3. Y por último nos vamos con el Majestic Golden Oil. Este es el paso número 4. Aceite para la piel. Igual tiene una onza fluida o 30 mililitros. Como pueden ver, los últimos tres pasos vienen con pump, viene con tapita. Y como les decía, el dermolimpiador es el único que no. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a utilizarlos, porque hoy es mi primer día utilizando este sistema de nutrición para la piel, que es como lo llaman. Y mientras les voy platicando sobre lo que dice el folleto, de los ingredientes específicos de cada uno de los pasos, y por qué es como casi casi milagroso. Tal cual en el producto no podemos encontrar como... No podemos encontrar... Bueno, sale bastante. No podemos encontrar ni ingredientes, ni modo de uso. Nos tenemos que referir al sitio, al folleto. Sí, al sitio, al folleto o a la caja. ¿Se acuerdan que en la parte de atrás? Y lo que me causa un poco de extrañeza es que en ningún lado... O tal vez yo busco muy mal. Si ustedes ya conocen esta línea, platíquenme si la habían escuchado o nada más. Si ya la han probado o si tienen algún conocido o conocida que ya la haya probado. Lo que me causa rareza es que en ningún lado veo las instrucciones de uso. Cosa que es muy rara. Me tuve que ir al sitio y tampoco me fue muy claro encontrarlas. Entonces lo que hice fue buscar tal cual modo y orden de aplicación del sistema. Y encontré videos de personas que lo venten, de personas que están afiliadas a Vibri. Y ahí fue como me enteré y como supe cómo se utilizaba. También tienen algunas cuentas de Instagram en donde te empiezan a platicar cómo hacer la aplicación. Si tienes problemas, si lo aplicas por la mañana. Si en el día ninguno de estos contiene algún ingrediente que te pueda manchar. O te está cubriendo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vi que este justamente tiene unas esferitas que sí se alcanzan a sentir y a percibir al tacto. Pero nada que sea muy fuerte o que crea que puede irritar mi piel. Voy a ir a lavarme esto y ahorita les digo cómo se siente. A ver, ustedes me dirán si yo alucino o de verdad ustedes lo notan y lo perciben. Inmediatamente después de retirar el producto con agua, noté que mi piel se veía como más clara y más lisita en la piel. Efecto que me gustó muchísimo porque pues como que uno no se da cuenta que te hacía falta hasta que lo haces. Y notas un cambio. Les digo, noto un poco más clara la piel. Y algo que también me gustó mucho es que la consistencia de este gel es como cuando lo estás enjuagando, no hace espuma. Lo que sí hace es que te genera como una tipo babita que hace que nunca sientas la piel reseca. Incluso en este momento que yo ya retiré todo el producto, creo que mi piel se ve como brillosa bonita. O sea, no brillosa, grasosa, sino iluminada bonita y no siento para nada la piel reseca. Como les decía al principio, para mí es súper importante que ningún limpiador, ningún exfoliante me evite el rostro por ser extremadamente seco o agresivo en sus detergentes. Y este me gustó mucho como me dejó la piel. Como les decía, aunque se sienten algunas esferitas que te ayudan a exfoliar, no es nada realmente fuerte. Así que este primer paso por hoy y por ahora y en este primer uso, la verdad es que me gustó mucho. Como pueden ver, tengo algunas manchitas que vamos a ir viendo en el paso de este casi mes. Porque hoy es 5 de junio, voy a finalizar este el último día de junio y la primera semana de julio les estaré platicando los resultados. Tengo algunas marquitas, vamos a ver qué pasa con esto en el transcurso del reto. La siguiente crema para utilizarse es el paso número 2 del sistema, es la crema para contorno de ojos. Y pues vamos a ver qué tal. Estas para mí son súper importantes porque sí se me crean, incluso es por genética. Mi mamá en el resto del rostro no tiene muchas arruguitas, pero en donde más se le hacen es justamente en la zona de la ojera. Y yo también desde muy joven, en donde se empezaron a crear las primeras es aquí. Y me molesta porque el maquillaje siempre tengo que tener mucho cuidado en esa parte porque se me suele hacer pliegue, se me suele quedar ahí el producto. Si algo me falló en la rutina o algún producto no me fue tan fiel como debería, ahí es donde se note. Tengo miedo de que en el primer pump me salga mucho. ¡Ay no! Miren, salió súper bien. Creo yo que con esta cantidad va a ser suficiente para la primera, digo, para la aplicación de los dos ojos. Voy a sacar acá un espejito porque si no me veo. Te dice que lo apliques en el video que vi, que recomienda la marca que lo utilices a palmadita. Pero yo por lo general utilizo mis cremas de contorno de ojos, haciendo un movimiento circular, para ayudar con la elasticidad de la piel y con la onda de las arrugas. Y tal vez ya al final nada más paso con este toquecito de la crema y hago lo mismo del otro lado. Vamos con el tercer paso que es el suero para piel. Y bueno, me imagino que es como un aceitito. Vamos a ver qué consistencia tiene la tapa. Las tapas son como de plastiquito duro, ¿eh? Yo creo que va a aguantar. A ver, vamos a ver. Sí, es... déjenme lo toco. Es como... no, no es aceite. El suero tal cual es como un gel muy líquido. Sí. Pensé que iba a ser un aceite, pero no. El aceite creo que es el producto que sigue. Y me lo voy a aplicar en todo el rostro. Y lo que me quede lo voy a pasar al cuello. Como es la primera vez que lo uso, no estoy como muy consciente de la cantidad que sale en cada pump. Yo le puse tres y creo que con dos sería más que suficiente. Algo que noto es que creo que ninguno de los productos tiene olor. O al menos yo no lo percibo. No, no tienen olor. Y se supone que son indicados o los puede utilizar cualquier tipo de piel. No necesitas tener piel seca, piel mixta, piel grasa, piel normal. Para cualquier tipo de piel se supone que van súper, súper bien. El último paso de este sistema es el número cuatro, que es aceite para la piel. Justamente dicen que este aceite es así como guau. Bueno, este, como les decía, es el Majestic Golden Oil. Dos. Vamos a poner de este dos porque con el otro sentí que tres fue mucho. ¿Ok? Sí se va quitando poco a poco. Sí, se quita no al 100%, pero sí le baja la sensación como medio pegajosita con el otro suero. Uy. No, no tienen olor, ¿eh? Y eso la verdad es que me agrada mucho porque para cualquier tipo de piel, para pieles sensibles, esto siempre va a ser un súper, súper plus. Y para personas que no les gustan los aromas fuertes, también. Este aceitito se siente muy rico. Hay algunos aceites que desde el momento en el que los tocas se sientan densos, se sienten densos, que va a ser como un poco complicado, que lo absorba tu piel y se van a quedar en la superficie. Entonces cualquier otro producto de maquillaje que utilices después de este, se va a mezclar con el aceite y se va a hacer un cochinero total. Pero este no, se siente súper, súper ligerito. De todos modos, hay que darle el tiempo necesario para que se absorba. Ustedes díganme, ustedes igual que yo están viendo, los cambios, los resultados, los pasos instantáneos y momentáneos de este producto, los verdaderos como en cualquier otra línea, es después de un oso constante. Ay, se siente muy rico. Así es como luce mi piel después de haber utilizado los cuatro productos de esta línea. Después de esto yo voy a utilizar un protector solar porque obviamente pues aquí no lo tiene y necesito cuidar mi piel del sol. Y después, ahora sí puedo aplicar cualquier producto de maquillaje o lo que sea que quiera usar después o encima. A ver, ¿cómo se ve la piel? Espérenme, que traigo sucio el espejo. Cuiki, cuiki. Pues el aceite no se ha terminado todavía como de absorber, entonces todavía lo siento y lo percibo a la hora de tocar mi rostro. A esto le voy a dar todavía un poco más de tiempo antes de poner el bloqueador solar, pero definitivamente la piel se ve bonita, radiante, luminosa, un poco más tersa. Tampoco es un cambio súper drástico que diga, wow, en una sola aplicación cambio totalmente mi piel, pero al tacto y a en este momento que probé los productos, la verdad es que no siento que nada sea agresivo con mi piel. Todo se sintió amable, con una textura fácil. La parte de que no tuviera olor también creo que es un súper plus. Y ahora lo único que me queda y me resta es ser constante con este sistema, probarlo, como les decía, de aquí a finales de junio y la primera semana de julio venir con ustedes para mostrarles los resultados. Parte de esta invitación que te hace Caves Girls de mirarte y de observarte, me encantaría que me pusieras en los comentarios cuáles son las partes que más te gusta de tu rostro y de tu piel y cuáles son aquellas que cada vez que te volteas a ver al espejo ui, pareciera que resaltan, que brincan y que las estás viendo constantemente con una lupa. Como te compartí al principio, para mí la parte de la piel a veces que se va a grasa en vez de quedarse en mixto normal y los brotes son cosas que no me gustan y en específico las líneas de expresión que tengo en la parte de las ojeras. Platícame qué es eso que no te gusta y que has encontrado que te ayude para cambiar, modificar o que tu piel se sienta más bonita y pues nada, yo voy a seguir probando este producto y tú y yo nos vemos en el próximo video. No olvides que tengo otro canal que es Caves Girls Hogar, tenemos un sitio web que es www.cavesgirls.com y todas las redes sociales. Todos esos links los vas a poder encontrar en la caja de información así que nos vemos muy pronto. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!